Un tesoro muy precioso Un regalo de Dios de amor Es mi madre tan querida Dueña de mi corazón Qué tiernas son sus caricias Sus palabras de bondad Oh Santísimo Señor Guarda mi madre Ubre el alma corazón Humbra de tus alas Y perdí mi poder Siempre cuidar Retené Siempre linda de mirarla El regalo más precioso Que hoy le podemos brindar Esa madre respetarla Cuida de ella con la paz Siempre linda de Dios Siempre linda de Dios La llevaré a la vida Y ya se le da este cuento Que logramos de verdad Oh Santísimo Señor Guarda mi madre Cúbre el alma corazón Sombra de tus alas Y permíteme poder Siempre en tus alas Y tener siempre la línea Y ya de mirarla Amén 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 Amén